Los sectores sociales de Santa Cruz cumplen el paro de 24 horas en rechazo de la postergación del censo para el 2024. Los microempresarios del departamento cruceño afirman que más de 4 mil unidades productivas serán afectadas económicamente. En nuestro grupo son como 4 mil unidades productivas en la Federación Departamental de Micro y Pequeños Empresarios. Claro que en Santa Cruz hay bastantes empresarios, pequeños, micro, y a todos nos afecta. Eso es lo que yo quiero dejar en claro, de que estamos siempre en contra de cualquier actividad que sea paro, o sea, obstrucción al trabajo y al desarrollo del sector productivo. Son millones que pierde Santa Cruz por hacer un paro. Entonces, nuestro sector está muy afectado y como les decía, nosotros no percibimos sueldo, no tenemos a alguien que nos esté pagando, digamos, un sueldo para que estemos tranquilos descansando en nuestras casas. Siendo que también los paros hoy en día en Santa Cruz ya no son como debería haber sido, o sea, ya la gente se pone a hacer sus juntes, sus fiestas. Ya no se entiende cuál es la finalidad del paro.